En los montes de María, trina el pájaro mochuelo, las aves cruzan el cielo buscando la serranía. Despuntando un nuevo día, se oyen voces campesinas, porque llegó la rutina del hombre trabajador, ese humilde sembrador del famoso Ñame Espina. Todo es una maravilla, el rol de nuestra cultura, gozamos la sabrosura del suero y la mantequilla, se revienta la semilla en las frutas tropicales, brotan claros manantiales en el pie de las montañas, la dulzura de la caña, enriquece los rosales. De nuestros antepasados, heredamos muchas cosas, en esta tierra gloriosa tenemos un buen legado, se trata de los sembrados, de yucañame y maíz, la gente vive feliz y en la mesa se emocionan, al probar la blanca mona y el machucao de ají. Al llegar al mediodía, el hambre también se borra, con un plato de mazamorra que da fuerza y energía, a los montes de María, yo no los cambio por nada, esta es mi tierra dorada que me cobija en su seno, y en San Juan, Nepomuceno, se encuentra nuestra embajada.